y derivabilidad te recomiendo que te hagas el favor de coger un folio aparte ponerle arriba formulario y tener todas estas cosas en ese folio todas las cosas de teoría en un folio que te tienes que aprender y memorizar continuidad una función es continuo en x sub 0 si existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función existe el valor de la función en el punto y los tres son iguales una función es derivable en x sub 0 sí existe la derivada por la izquierda existe la derivada en el punto existe la derivada por la derecha y los tres son iguales límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la derivada es igual que la derivada en el punto y es igual que el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha te repito que esto te lo tendrás que aprender de memoria y sabértelo y otra cosita dominio de una función el dominio de una función es el conjunto de valores de x que tienen y que tienen y en las funciones que te van a poner que van a ser tan difíciles como esto para hallar el dominio se iguala el denominador a 0 y se despeja y el dominio son todos los puntos en el resto de los puntos no tiene problema y el único punto en el que tiene problema es el 2 ¿por qué? porque si yo sustituyo el 2 aquí me queda 2 menos 1 partido 2 menos 2 que es 1 partido 0 ¿y 1 partido 0 cuánto es? no 1 partido 0 no no existe si tú haces una fiesta de cumpleaños y compras un pastel invita a 4 amigos tú puedes repartir a tarte entre los 4 amigos invita a 2 amigos puedes repartir a tarte te invita a un amigo le das la tarta entera pero si no tienes amigos te comes tú la tarta y entonces a estas alturas yo creo en mi humilde opinión creo que tú no te puedes no te puedes permitir que yo te pregunto ¿cuánto es 1 partido 0? y tú me digas 0 no 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 porque ya llevamos dándole un montón de meses ya 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 no me estaba fijando pues fíjate yo no te amo